El Maestro Cepeda, el mensaje A través del tiempo viajan mis canciones Emociones convertidas en lamento Señales de humo que tú no contestas Pero no desistiré hasta que vuelvas En una botella te envío un mensaje Que se pierde en el mar de tu indiferencia Sé que soy culpable de que no me quieras ¿Cómo puedo hacer para que entiendas? Que el mensaje llegue hasta ti Que te diga me arrepentí Que te estoy pidiendo perdón Que no puedo olvidarte Que el mensaje te haga pensar Y que te convenza a regresar Estoy desesperado Cada día te extraño más Si pudiera hablarte En telepatía Sentirías cuánto puedo amarte Si mis sentimientos pueden alcanzarte Que sería fácil perdonarme Que el mensaje llegue hasta ti Que me diga me arrepentí Que te estoy pidiendo perdón Que no puedo olvidarte Que el mensaje te haga pensar Que el mensaje te haga pensar Que te convenza a regresar Que estoy desesperado Cada día te extraño Cada día te extraño más Cada día te extraño más Cada día te extraño más Te habló desde el corazón Apretándome Apretándome la herida Apretándome la herida Apretándome la herida Que dejaste con tu adiós Que el mensaje llegue hasta ti Que me diga me arrepentí Que te estoy pidiendo perdón Que no puedo olvidarte Que el mensaje te haga pensar Que me convenza a regresar Estoy desesperado Cada día te extraño más